Espero que todo esté perfecto por allá, que no les pase nada. Yo quiero aclarar algo, por favor. A toda la gente de Puerto Rico que me ha mandado unos twitters no tan agradables. ¿Y por qué? Porque resulta que yo nunca hablé mal de Maripili. Yo simplemente dije que a mí me gustaba más cómo bailaba Alicia. Y eso hay que respetar, es una opinión. La opinión hay que respetarla. Yo amo a los boricuas, ella me cae súper bien, nunca dije nada malo. Así que por favor, ubíquense antes de escribir esas tonterías. Exacto, y para que todo el mundo se dé cuenta que ella ama a los puertorriqueños, me dará un beso a mí. Me dice, ojalá no vengas de promoción a Puerto Rico. No, no, sí, sí, no. Oye, miren, vamos a una pausa y ven, estamos porque nos va a cantar Mariana Ciudadana, así que tú vas a ser el más feliz, yo hice. Regresamos después de la pausa. Me tienes que dar el pasito de la pausa. ¡Ara, eh! ¡Ara, eh! ¡Dale, venga! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!